...y muere 70 veces por un creeper, ¿vale? No... Esos siguen siendo números, no hay que preocuparse ni estar rayado porque eso, sinceramente, es lo que hace vuestro... Es lo que hace que baje... Ahí está. Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies. Soy la visión de Surima. Los emperadores nunca... Buenas quebrilla y bienvenidos un día más al Correlinio de Invocador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un arranque de en el solo Q-Clim. Estamos ya en Orito 2. Me van subiendo divisiones como si esto fuera espumita. Y nos toca contra un morde. Vamos a traer a la serie de cómo jugar VS con un morde, ¿vale? Así que, bueno... Vamos a darle cañita, cabrilla, simplemente, como siempre, con Azir al principio. Vamos a farmear. Tranquilamente. Muchísimo cuidado. La garra es muy importante esquivarla. Porque si no, nos mete todo el combo y... Y ahí sufrimos una mijita, ¿vale? Ok. Morde es un campeón en el que si lo hacemos bien lo podemos auto-reventar, ¿vale? Pero si él se fidea nos auto-revienta a nosotros. Así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Pensad que es un campeón a melee, ¿vale? Tiene que hacer carche para farmear, a no ser que use habilidades. Así que vamos a darle cañita, ¿vale? Poquito a poquito. Farmeando. Hay que ganarle en farm, ¿eh? Hay que jugar Super Shave. A no ser que se nos pillen oportunidades de oro. Vamos a jugar a farmear. A farmear mejor que él, a farmear más que él y ya está. Eso es la forma de juego en la que hay que jugar en estos primeros minutos a un... Eh... Le voy a decir a un manute. What the fuck. A un morde, ¿vale? Manute, si ves este vídeo, un saludito para ti, tío. Que no creo que lo vea, ¿no? Pero... Ojo. Vale. Let's go. Ok. Venga. Sigo farmeando. 16-22. Si podemos pincharle un poquito bajo torre para que sienta un poco de dolor. Eso, ¿eh? Y pierda farm. Como acaba de hacer. Muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Yo os recomiendo que ahora en early no gastéis muchísima maná porque... Se os va a ir al carajo, ¿eh? La maná bien rápido. Vale, han pillado aquí abajo. Eso es muy bueno. Eso significa que el bot nuestro, pues bueno, ahora mismo va por delante. Eso nos quita un gran peso encima porque hay partidas en las que... Cuidado. Cuidado. Qué nice. Vi la gallinita. Vi la ralentización. Oh, cuidado. Aquí me pillo, ¿eh? Vale, muchísimo cuidado. Ok. Vamos a seguir farmeando. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Ya sabéis que siempre, todos los días estamos en directo. Como ahora mismo, ¿vale? En la plataforma morada. Recordad que si queréis apoyarme tanto en YouTube como en la plataformita morada. Que no puedo decir el nombre pero empieza por T. Y termina en ICH. Simplemente que me deis follow. No cuesta dinero. Es gratis, ¿vale? Y estamos pasando un ratito bueno con vosotros. Respondo dudas. Hablo con vosotros en directo. Que es lo importante al fin y al cabo. Así que nada. Después de la promoción, vamos a seguir farmeando y siendo lo más segurito posible durante el duelo con este morde. Ahí hemos perdido un minion, pero no pasa nada. Sacamos ahora mismo 11 minions. Y ahora vamos a intentar denegarle el farm, ¿vale? Vamos a intentar denegarle el farm por lo menos de estos 3 minions. 1, 2. Cuidado. 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 Lo hice como el culo, ¿eh? No sabía que pegaba tanto Mordercase a estos niveles, ¿eh? Apuré, apuré. En vez de flashear para atrás e irme con el combo. Que podría haberme salvado perfectamente ahora que lo estoy pensando en frío. Quise aguantar a ver si podía matarlo. El pezuz que juega así de... Así de yolo. Así de suicida. Pero bueno, no pasa nada. No os preocupéis. Ojo, doble el bardito, ¿eh? Mejor, mejor, mejor. Me columpié. Hay que reconocer los fallos. Me he columpiado. Y bueno, pues Mordercase me ha metido la maza en toda la cabeza. Pero no pasa nada. Así lo ponemos más interesante esto. Una kill para Mordercase. Cero para mí. Por poquito tiempo, pero no pasa nada. Vamos a darle caña. Y lo que iba diciendo, cabrilla. Si os dais cuenta, ya se me ha ido la pinza. Hace dos segundos he dicho que hay que jugar solamente a farmear. Y me he enfrentado a Mordercase. Cosa que no debería haber hecho. Pero bueno. ¿Vale? Así que vamos a centrar otra vez. Vamos a seguir el plan. Que no se me olvide que hay que farmear. ¿Vale? Y ya, si viene nuestro jungla. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Estaba aquí de nuevo el eco. ¿Cuánto dura la ulti, tío? Madre mía, el Morde tú que me estás estompeando la línea, eh? Y el eco de segunda vez que viene aquí, eh? Hay que tener cuidado, es lo que he dicho. Si nos pilla la garra, para jugar contra un Morde hay que esquivar la garra. A igual que el típico Yasuo. Para que no te mate un Yasuo hay que esquivar el tornado, ¿no? Por lo mismo. No podemos echarle la culpa al jungla, a nuestro jungla, ni nada. Simplemente que nosotros lo estamos haciendo mal. Ya está. Uf. Me parece a mí que al Morde le van a dar por todos lados ahora. Tazo flash. Uf. Está muerto. Está muerto. Uf. Uf. Eso ha estado very close, eh? Bien, bien, bien ese Trinda. Vale. Vamos a intentar jugar con cabeza. Ya sabemos que este Morde pega. Y que si te engancha la garra está fuera. Así que vamos a intentar que no nos pegue la garra. Vamos a poner para aquí el Pinky. Está Eko ahí. Está Eko de nuevo este. Este es que quiere un Danone también. Yo no sé. En las últimas partidas yo no sé si es que me ven en un cartel en la frente que pone ¿Vendo Danone en medio o algo? Que viene todo el mundo a medio. En dos segundos, tío. Vamos al lío. Vamos a tirar una Plating. Eko está aquí entre cuchillos. Así que yo me voy yendo ya. Tranquilamente. Voy a guardear aquí. Para tener visión también de Río. Y voy a jugar por la parte que tengo visión. Que es lo más importante. Ok. El Morde va a hacerse o Relay o Máscara de Liandry. Me imagino que será Liandry primero. Por lo poco que he visto. De los vídeos de Manute. Ahora él está haciendo lo mismo que yo he hecho con él antes. Estoy intentando como forzarme un poquito para que no farme. ¿Vale? Ese es aquí. Vale. Si no lo veo, simplemente voy a esperar a que mis minions hagan daño a lo suyo. Eso lo ha dolido. Cuidado con la garrita. Vale. También contramorde lo general. Estoy muerto, eh. Lo primero que hay que hacerse contramorde es Morelo. ¿Vale? Diente de Nashor y Morelo. Vamos a intentar hacer eso porque si no estamos fuera, eh. Está muerto. Le he metido el prender, eh. Está muertísimo. Le he metido el prender al... ¡Uh! Me la he hecho, eh. Me la he hecho. Me la hizo. De nuevo. Otra persona en medio. 0-3 que voy, pero no pasa nada. Ya llegará nuestro momento. Si hay que esperarlo solo. Si 0-3 es un número. Son dos números. 0-3. Al igual que si llego a empezar 5-0. Luego me cogen y me deletean. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Ha venido Sila y me ha enganchado. La he hecho mejor que yo y puntos. Cuidado. Venga. Podría ir matando. Yo soy dos contra uno, me imagino. El amanecer de Shurima. Ojo. Yo creo que lo matan. No. No lo matan, tío. El eco arriba. El eco se mueve más. La Virgen Santísima. Uf. Abajo. Esto se está poniendo turbio, ¿eh? Voy a entrar en modo tryhard. O voy a intentarlo aunque sea. Vale. Se ha pillado Relay. Pues me creía que se iba a pillar el Liandry, ¿eh? Yo he visto a muchos mordes pillarse el... El Liandry primero, ¿eh? No sé por qué. No, no entiendo mucho de morde, pero... Hay que tener cuidado con esa maldita garra. Si falla la garra, le pego. Pero ahora mismo es que es Mutanke. Tiene un objeto ya. Yo no tengo nada todavía. Él va a 3. Él lleva 3 kills. Y yo no llevo ninguna. Esa es la diferencia de oro que hay. Porque farm voy ganándole yo por poquito. Pero bueno. Vamos al lío. Y ahora mismo... Ahora mismo voy a farmear. El morde está rotando. Uno. Dos. Tres. Voy a ver si puedo pillar Plating. Vale. Doble de Tryndam. Uf. Esto tiene pinta de que el Tryndam me carrea, ¿eh? Uf. Shutdown. Shutdown para... Para el morde, ¿eh? Shutdown del tirón. Está dando un tío nervioso en el ojo, tío. Vamos al lío. Y lo que va diciendo. Ahora mismo no podemos hacer mucho. En situaciones que empecéis fideando como yo. Como cual manco. ¿Vale? A un morder. A un morder. A un morder y cualquier medio, ¿vale? Simplemente jugar atrás. Farmear. Y esperar vuestro momento. Somos Azir. Somos Delade. Y por aquí viene el compañero. Por aquí viene el compañero. Vámonos. Ya tenemos dientes de Nashor. A ver si puedo pushear esta... Esta wave. Y me voy para base a comprar. No me puedo mover ahora mismo, ¿eh? Vale. Me voy para base. Mientras que él está entretenido limpiando esto. No entiendo por qué hizo eso. Pero dio tiempo. Va dragón. Tenemos dientes de Nashor. Hemos pillado dragón. Eso viene de lujo. Cuidado. Nice. Lucia muere, ¿eh? Tenemos doble dragón. Trindamera ha muerto por el señor Mordercaser. Voy para allá. A ver si puedo hacer algo. Puede que aquí venga nuestro momento, ¿eh? Digo puede porque no se sabe. No lo creo. No lo creo. Están los dos full de vida. Me voy para medio. Voy a seguir aguantando al señor Morde. Vamos al lío. Y recordad que esto nos deprima, ¿vale? Que son solamente números. Un 0-3. Hemos muerto tres veces. Ya está. Como en otro juego cualquiera. Es como el que juega al Minecraft y muere 70 veces por un creeper, ¿vale? No. Esos siguen siendo números. No hay que preocuparse ni estar rayado. Porque eso, sinceramente, es lo que hace vuestro... Es lo que hace que baje... Ahí está. Es lo que digo. Es lo que hace que baje vuestro rendimiento en el juego. Así que nunca os rayéis ni os deprimáis por ir 0-3 al minuto 10 como he ido yo. ¿Vale? Fijaros. En un fallo de Morde lo metemos bajo torre y se acabó. Metemos prender y para atrás y se acabó. Y eso ha sido un fallo suyo. De acercarse demasiado sin wave. Porque le he limpiado la wave muy rápido. ¿Vale? Vamos a intentar limpiar rápido esta wave también. Aquí. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a seguir tirando esto. Voy a intentar sacar la primera torre. Ahí está. Y ya. Si están los picos, triunfamos. No, no están. Vámonos. Mira, mira, mira. Arriba, mira, arriba, mira, arriba, mira, arriba. Voy a moverme, eh. Voy a moverme. Voy a moverme. Voy a moverme. Vaya dos frikiles hay aquí, tú. Tenía que ser para mí. Eso fue un poco greedy, pero había que hacerlo. Había que intentarlo, tío. Bueno, ya hemos pillado dos kills. Llevamos dos, tres. Ya no suena tan mal como 0-3. Es lo que digo. Hay que esperar el momento. Vamos a pillar el morelo lo más antes posible. Vamos a por el morelito. Para el morde. Y después iremos a por relay. Después a ralentizar nosotros también. Mira, ya va a por el... Diandri. Tiene ulti el pavo, eh. Creo. Madre lo que pega. Va, se lo lleva. Se lo lleva. Te apoyo, compañero. Te apoyo, compañero. Se la ha volado. Vale, 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 vale. Ok. Vale, hay piku, eh. Hay piku, pero se lo van a hacer. Hay dos en medio. Como he dicho, regalo danone. Si venía al medio, pues regalo un danone. Ahora después lo pongo en el chat. ¿Queréis un danone? Se están haciendo piku. Nosotros, bueno, pues si no podemos robarlos, pues simplemente... Cogemos, farmeamos, escalamos y se acabó. Vamos por el orbe. 110, 131. En farme vamos ganando al... Al señor morde. ¿Se está haciendo armadura? ¿Se ha hecho una cadi y todo? What the fuck? Ah, bueno, porque somos 3 AD, ¿no? En vez de hacerse un poquito de resistencia mágica para aguantar también fase de línea. Aunque habrá dicho que no lo necesita, ¿no? Porque yendo fideado... Habrá dicho... Ojo. No necesito resistencia mágica cuando le estoy partiendo la boca al palomo. Pero lo que no sabe... Ojo, el eco de nuevo ahí, ¿eh? Es que el eco es un pesado, ¿eh? Está haciéndolo bastante bien. El papel es de pesado, digo. Igual que mi Trynda, ¿eh? Ojo, nice. Vale, 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 vale. Trynda es el que está carreando, ¿eh? Aquí vamos a ser sinceros. No estoy carreando yo. Luego vienen los comentarios de... ¿Cómo jugar contra morde? Deja que Trynda se fide y te carree. ¿Vale? Yo aquí digo lo que tenéis que hacer más o menos. Luego ya, como salga la partida o nos carreen en la partida, ya... Eso ya no lo puedo controlar yo, cabrilla. Hay partidas en las que carrearemos nosotros. Ojo, cuidado. No puedo hacer nada ahí. Ya estaría. Me salvo el bardo, en verdad, ¿eh? Hicimos foco a la retilla. Le metimos el prender para las curaciones de Yumi. Decidame, Yumi, Yumi. Ya está. Era un chiste malo. Ok. Y nos vamos a ir. Vamos a irnos a por Morelos. Ya lo tenemos. Y vamos a ir para el boss, porque está por ahí el morde. O seguiremos en medio. Según dónde vaya Lucian ahora. Según dónde vaya, vamos nosotros. Vale, Tryndamere va a hacerse la doble o a morir. Hacerse la doble, ¿no? Se muere. Ese, ese, ese se muere. ¿Para qué se mete en la ulti con él? Está muerto. ¡Se ha flasheado! ¿Se flasheó el morde? ¿Morde flash? No lo sabremos. Ojo, cuidado, ¿eh? Van a por el Lucian. A ver si podemos ayudarle. Ese guard ha sido bueno, Pezu. Increíblemente bueno. Vale, Tryndamere ha dicho que... ...morde gasto flash. Así que ahora mismo está vendido, ¿eh? Morde no tiene movilidad ninguna. Anda, que no estaría guapo que ese pin que lo hubiera puesto donde está el guard normal. Dos, tres, ok. Vale, aquí no debería estar yo. Debería estar abajo. Porque si Lucian está en medio... ...me voy yo para abajo. Pero es que abajo está el Tryndamere. Hacemos ahí un... ...mega push. Bueno, voy a robar primero el blue. Vale. Vamos a seguir pushando aquí. Dominación. El bardo 9-1 tú, ¿eh? Madre mía. Ojo, ojo. Ponemos pasiva. Y el Tryndamere está haciendo de la suya. Yo voy a intentar tirar esta torre. Ya no. Ya no porque viene mi amigo. Mira, mira, mira. Mira el daño con el Morelo ya, ¿eh? Se nota, ¿eh? Un eco salvaje venía, pero se quedó con las ganas. Venía la ratilla. Venía todo el mundo aquí a matarme, tío. De verdad. Ya está bien, ¿no? No tengo más Danone, tío. Vale, vamos por el Relay. Una vez que tengamos Relay... ...lo ralentizamos. Y en vez de darle 4 o 5 pinchar... ...le podemos meter 7 u 8. No tengo Danone. Parar de venir... ...a pedirme. Gracias. 2, 3, 4. Ok. Voy para arriba. O va a ganplan. Va a ganplan, ¿no? Pues ya está, déjalo. Vaya, que tire ulti o lo que sea ya lo greedy... ...para llevarse 3 minions... ...y tampoco me mola eso. Ok. Voy a con Yuumi, ¿eh? Cuidado bien, ¿eh? Voy a robarle los Piku. Siempre que podáis robar Piku... ...robarlos. Porque vuestro fan... ...va a escalar bastante bien, ¿eh? Fijaros. El fan... ...fijaros el mío. Ok. Ojo. Se lo lleva. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Flashé para atrás... ...para que no me pillara el eco, ¿eh? Estoy contigo. Estoy contigo, bro. Estoy contigo, Brawstone. ¿Dónde están? ¡Lol! Se lo han hecho, ¿eh? Me voy. Pero regreso, carnal. ¡Uh! Casi. Cuidado. La rata está... ...está viva ya, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías. Que viene y nos... ...y nos pone el culo como la bandera Japón, ¿eh? Let's go. Vamos a pillar nuestros Pikus. Para seguir escalando. Todo lo que podamos pillar de jungla. Sin dejar tampoco al jungla muy fuera. Pero todo lo que sea Pikusillo o Lobos podemos pillarlo, ¿eh? Fijaros dónde está el morde. Voy a farmear esto. Esto ahora mismo es Obresten, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Estoy jugándome la vida por 6 minions, ¿eh? O 7. Tengo relay y más, ¿eh? Vamos a por él. Aunque es mal momento para... ...backear. Es mal momento, ¿eh? Para backear. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. 100%. No tengo vida y no puedo tirarme a tinfear un dragón con esta vida. Ni de broma. Me quedan 10 de oro. Ese dragón es para ellos. A no ser que lo robe Trinda. Que no lo ha hecho. Se ha quedado 60 de vida el dragón. Mira, 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 Lucia. Mira, Lucia. ¡Oh! Es hora soul nuestra. Pero prefiero backear y que se quede en ese dragón. Lo prefiero. Lo malo es que se hagan Nashor también. Pero prefiero lo que pase. Lo que ha pasado antes de morir yo también. Y se hagan Nashor también. O sea, conmigo vivo a lo mejor dicen... Uf, es que está aquí todavía vivo. Nos puede pokear y todo el rollo, pero... Es que solo... Si ahora hemos muerto todos. Todos tenemos buena. A ver si puedo ayudarlo. Bardo no tiene ulti. Muchísimo cuidado. A ver si... A ver si... Alguien ha pedido pollo a domicilio. Ha robado la ulti al Trinda. What the fuck? Casi, casi. Bien, 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 bien. Me ha tomoorde, eh. Lo que aguanta ese hombre, eh. Madre mía. Lo que aguanta el hombre. Lo que aguanta. Y no tiene resistencia mágica. Lo que es que se cura mucho también. Con la armadura y todo el rollo. Vamos por Rabadon. Vamos por Rabadon. No se están haciendo resistencia mágica nada más. Bueno, un poquito la Yumi con esto. Y el... Ya está. Ya está. No se están haciendo más resistencia mágica. La Yumi. Vamos a ir a por Rabadon. No voy a ir por penetración mágica. Voy a ir a por daño. Aunque no creo que... Que esto... Necesite ya un Rabadon. Porque esto está casi hecho. Pero... Se hacen bien una tinza y nos ganan, eh. Se hacen bien una maldita tinza y nos ganan. Yo creo que podemos hacer Nashor de tirón rápido, eh. Pero bueno. Tampoco hay que forzar las cosas si el equipo no lo ve. Tampoco tenemos visión. Warzone Nash, please. Voy a coger Piku. Como siempre. Para seguir escalando el fan. A ver si puedo farmear medio. Aunque no creo que me deje Gunplan. Vamos a ver sus Piku. Vamos para arriba. Que tengo ulti, eh. Vamos para arriba. Que tengo ulti. En 6 segundos tengo la E. Ojo. Ojo. Me ha tirado este Noir, eh. El cabrón. No puedo. Yo me creía que mi equipo iba a iniciar. Y me quedé vendido solo. Me quedé pegándole yo solo. Yo no sé dónde estaba... No sé dónde estaba... Estaba pegando a lo mejor a Silas. No lo sé. Me quedé solo. Me tiré ahí a full. Y me creía que Gunplan iba a entrar a full a por la rata. Y se echó para atrás. Y me quedé vendidito. No pasa nada. Vale, va, va, va. Pones tú en ese. Ok. Claro con el morde. Si mordes hace resistencia mágica... Estamos un poco fucks, eh. Yo creo que lo suyo sería hacer Nashor. Ahora están metidos bajo torres. Bueno, ya no. Ahora están metidos bajo torres. Están en base. Ahora se pueden hacer ellos en Nashor. Este es diferente. Y el equipo está todo el rato allí puseando a lo loco. Y no comprenden que no es todo matar. Hay que tener dos dedos de frente. No hay cangrejo aquí, ¿no? Vamos a tener que ser la visión de Nashor. Y vamos a preparar al dragón. Que quedan 40 segunditos. ¿El enemigo vendrá a pelearlo? Puede que sí, puede que no. Voy a farmear esto. Cuidado. Vamos, tumba, vamos. Voy a poner aquí torres, eh. Y así los mareo un poquito. Dios, mira lo que le hemos hecho al morde, eh. Y lo he tocado con la Q solo, eh. Y un basiquito de nada. Ha salido pico aquí, eh. Ok. Van a dragón. Van a dragón. Le da igual la base. Le da igual todo. Van a dragón. Y es lo que tienen que hacer, en verdad. Tengo que tener muchísimo cuidado con la rata, eh. Voy a meter aquí. Soldado. La rata afuera. Y el gatito también. Vale, vale. Está muerto. Está muerto. Ok. Ok. Y fijaros, camarilla. De un 0-3. De un 0-3. A un 11-5. Por eso digo que cuando empecéis mal, con mal KDA, lo último que tenéis que hacer es desmotivaros. Desmotivaros. Porque no hace falta desmotivarse. Porque fijaros, si yo me hubiera desmotivado, hubiera jugado tres veces peor. Y a lo mejor ese Tryndamere o ese bardo que le han hecho muy bien en early. El bardo va 11-2, eh. 11-2. Cuidado con el bardo. A lo mejor si yo me hubiera desmotivado, hubiera... 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 Hecho que mi equipo perdiera. A lo mejor yo hubiera inteado. Hubiera fideado. Hay que mantenerse la cabeza muy fría. Y decir, vale la pena... Ponerme así porque me hayan matado tres veces. Porque he tenido mala suerte y lo he hecho mal. Y he jugado mal. En early. No vale la pena. Vale la pena aguantar la partida. Intentar jugarla todo lo bien que podáis. Siempre. Yo ahora mismo pusearía eso. Pero con un eco y la ratilla... No sé, no sé. Yo iría por morde, eh. Está más muerto que vivo. ¡Uf! ¿Dónde vais? No entiendo dónde iban. Vendrá la rata ahora, eh. Lo más seguro. Hay que destrozarla. Mira abajo. ¡Una pájaro! Ha flasheado, eh. ¡Uf! El ejército de Shurima. ¡Ya está aquí! ¡Oh! Me mató el veneno. ¡Vamos, bardito! Pusea eso, campeón. Hay que pusear los tres inhibidores. Venga, va. Se curan mucho, eh. Resistencia mágica. No se están haciendo nada. Vamos por la Guinso. Vamos por la maldita Guinso. Que sé que os gusta la hoja de la Guinso. Os encanta. Linda, ulti. Y date duro. ¿Eco? ¡No! Qué mal. No tenemos... We don't have jungla. Karen Ash now. Cuidado que no tenemos jungla, eh. Find me for fight. Please. Madre mía, mi inglés, eh. Un saludo, cabrilla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasen a saludos a Agosti. Regale a Skin y cosas chulas. Pues ya sabéis, cabrilla. Muchísimo cuidado, eh. Yo voy a... Yo voy para allá, eh. Voy para allá a full. La rata está vaqueando, eh. La rata está vaqueando. La rata está vaqueando. Dale, bro. Dale. Acabo de ver un guard ahí detrás, eh. Está de muerte, creo. ¿Dónde ibas, campeón? ¿A mí me va a poner un soldado? Venga, venga, venga. Está la ratilla por aquí, eh. Está por aquí. Cuidado con la ratilla, eh. Viene por aquí. Esto está win, eh. Very win. Voy a intentar darle a la ratilla. Con el Shuffle. Y dejarla fuera de combate. Cuidado. Va a tirar ulti el Echo. Me gana, me gana. Uy, casi muero, eh. Digo, me gana, me gana. Pero quería decir, me mata, me mata, me mata. Madre mía, tú. Vale, 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 vale. Honor a Bardo. La ha hecho muy bien, Bardo. Junto con Trinda la han hecho los dos de lujo. Tota, Madre mía. Así que nada, cabrilla. Lo dicho. Nunca, nunca penséis que no podéis ganar una partida. Porque fijaros. De ahí 0-3 a quedar 15-6-12. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Simplemente luchad por lo que queréis. Ganar. Si queréis ganar y jugar bien. Pensando con dos de frente. Cuando os podéis tirar y cuando no. ¿Vale? Así que un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Ahora sirve a Surima.